Igual que muchas de las primeras series animadas producidas por MTV, Downtown no ha logrado tener la suficiente difusión en Latinoamérica. Esto se debe, en parte, a que pocas obras del canal han logrado sobrepasar la primera temporada. A pesar de haber sido cancelada antes de terminar su emisión y de nunca haberse transmitido en la mayoría de países hispanohablantes, representa una propuesta interesante que captura de manera precisa la vida en el mundo underground de la ciudad, en las desaliñadas y descuidadas calles de los barrios olvidados. La animación conserva el estilo característico de las producciones de MTV, con dibujos crudos y grotescos que exageran los rasgos de los personajes en escenas que requieren énfasis. Los escenarios están detallados con precisión, pero presentan un estilo descuidado y aparentemente de baja calidad que refuerza la realidad exagerada que busca retratar la serie. La música, aunque agradable, no destaca tanto y queda opacada por una historia fascinante y un sorprendente diseño de personajes. Los personajes son indudablemente el aspecto más destacado de la serie, ya que presentan una amplia gama de personalidades, gustos, creencias y formas de expresión que realmente reflejan a un segmento específico de la sociedad urbana estadounidense. De hecho, los protagonistas fueron desarrollados a partir de entrevistas con personas reales. Además, nos muestran que las personas tienen diferentes formas de pensar, las cuales a menudo difieren de lo que podríamos esperar basándonos únicamente en su apariencia física. En esta serie, encontramos una variedad de personajes sarcásticos, introvertidos, aficionados a la cultura pop, fiesteros, irresponsables, promiscuos y extravagantes. Todos ellos tienen una personalidad claramente definida, pero que no siempre coincide con la impresión que dan por su apariencia o actitud. En realidad, todos son personas comunes, pero pueden parecer extraños o peculiares según los estándares de una supuesta sociedad ideal. La trama se centra en la vida cotidiana de un grupo de jóvenes que reside en un barrio común de Nueva York. A lo largo de los episodios, presenciamos cómo cada uno se desenvuelve y sobrevive en su entorno, así como los conflictos y dificultades que todos enfrentamos al pasar de la juventud a la vida adulta. El adquirir responsabilidades a menudo implica dejar atrás, al menos temporalmente, los juegos infantiles de antaño. La historia se presenta como un sarcasmo audaz que nos muestra de manera directa los pensamientos e ideas que, por más bajos, extraños o locos que parezcan, están presentes en la mente de todas las personas, sin importar su posición social o nivel económico. Uno de los elementos más destacados de la serie es la manera en que nos muestra las preferencias cosas en cuanto a cosas, lugares y actividades de los diferentes personajes. Esto refleja la diversidad existente no solo en una ciudad, sino también dentro de un mismo grupo de amigos. Además, se resalta la idea de que el entorno en el que nos desenvolvemos no siempre es el más adecuado, y a veces, lo que inicialmente parece desagradable puede terminar siendo cómodo y natural. En resumen, Downtown realiza una excelente crítica a la vida urbana de los jóvenes y nos enseña que nuestra percepción de la vida depende de la perspectiva desde la cual la observemos. Todo puede ser como una linda postal o como un sucio agujero. Lo mismo ocurre con las personas, ya que pueden mostrar una imagen externa, pero al desprenderse de sus máscaras revelan otra faceta. Nos corresponde a nosotros elegir con qué versión entablar amistad. Y a ti, ¿te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es James World y nos veremos en un próximo video.